bien hola amigos como va mi nombre es alejandro del canal huele espectacular espero que estén muy bien estoy acá con mi gran amigo ya martín amigo que ya quiero mucho ya somos recontra amigos con él la música la música una persona exactamente amigo él es el que grabó conmigo el acústico de te pido nena bueno nada estamos juntando a tomar café siempre hablando de perfumes y también de la vida y bueno como vino acá a tomar un cafecito dije bueno para yo ya venía con dos bolsitas con los perfumes y tenemos que hacer un unboxing tal cual así fue pelota del vulgar y man in black si esto copia al original el brother olvídate holazo un problema que se está hablando bastante no tengo ni idea de referencia si está bueno si está malo si llega a estar bueno yo hasta ahora el omen tato es el que mejor es el que mejor para mí está muy muy bien logrado pero la chacón de una arma que está bueno boludo o sea la onda sería conseguir algo que esté no que vaya por el camino como el trato que me encanta me encanta pero quiero algo que sea o sea que lo copie igual no sé si igual pero por lo menos 90% parecido y que vaya porque qué pasa el trato es un poco más veranío como una versión más veranía que me encantó igual pero quiero algo que sea recontra parecido y esto cuánto vale creo que estaba algo de 60 dólares a ver el tema de los precios viste martín es un quilombo uno te cobra una cosa otro hacemos propaganda ya que estamos si quieren probarse un dicam ya saben que tienen tienen acá mi tienda virtual tengo cuando hay un perfume vengo a cali vale dame te dedican dame olvidate y viaja como loco aparte van a ver que tengo buenos precios entre este chumén y van a ver que es cierto bueno que tenemos después hay dos latitas locas que copian a los que ya saben no john paul indiscutible a paul john paul gol tier ahora estamos acá en una disyuntiva con mi querido amigo si el glasier bol no perdón 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 porque no mencionamos cómo era el nombre de éste perdón bavaria bavaria man intense de que se llama war flagans o algo así no sé qué poronga bueno es todo árabe eso pero volvemos cierro 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 se me lengua la traba cierro paréntesis glasier bol que copia teóricamente a alguno de estos dos que es el levo le perfam levo o levo le perfam estuvimos viendo en fragántica es fragante a mucho como estoy hoy la concha de mi hermana puta estuvimos viendo en fragante y encima de otro rompiendo los huevos dejado que venga por este que sea no y aparentemente estaría copiando al levo porque tiene tres notas más que era la de coco abatonca y bergamota sin mal no recuerdo pero bueno tenemos acá los dos para refrescar un poquito en la memoria y por último el glaciar purón que copia al clásico teóricamente yo enero permitime pero con el voy a empezar yo acá tenemos los los blotters que me manda mi gran amigo sergio de la gran boutique que me lo presentaste vos es un capo sergio un capo de vida a vos vos viste buenos buenos contactos amigo y nosotros van a hacer de tu de tu primera impresión este va a ser mi primera impresión así que qué pasa martín querido y cómo manda esa música es la música y hay una buena novedad que se viene con martín próximamente creo que una semanita o diez días por ahí que estamos coordinando bien con él y otra persona que es un invitado especial que me lo presentó él un tipo famoso conocido capo excelente persona ya van a ver quién es que ahí vamos a hacer el top para invierno árabes así que estén atentos suscribanse y todas las pelotudes de siempre la cajita está muy linda te digo que es bastante parecida a la a ver qué onda anda bien a ver tengo intriga guachín si boludo recontra uy la concha de tu hermana la salida por lo menos me pareció excelente este mantener a blotter tincho así ahora después viste probamos la salida por lo menos me impactó intenso sí 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 es más vamos a esprayar también el original esta caja volamos esta caja volamos perdón eh chau entonces vamos a poner el original por un lado que les parece una paranga la salida la verdad que me pareció muy buena uy negro me gustó es mucho más intenso de esto viste encima de eso bueno pará porque por ahí dios quiera que esté copiando las primeras versiones este perfume si mal no recuerdo salió en el 2014 y era una bomba yo no sé si tuve pero tuve el de los batch siguientes y no más y era bomba ahora no es bomba pero uy nero no esto es como piña se huele hasta acá gente me quedé sorprendido y estoy contento porque guau no pero aparte ojalá ojalá que el secado está apagado ya esto lo que al lado de esto olvidate me quedo con esto viste tremendo tremendo ojo esto es importante martín no salgan corriendo a comprar los perfumes porque hay que hacer las pruebas el testeo tal cual porque por ello pasa 20 minutos o media hora cuando cortamos esto che se volvió una porón ha pasado guarda la salida me quedé impactado bavaria man intense hiper contento amigo tremendo aparte está igual tremendo este teoreo con el honor de los otros dos con el glasier bold este es el que la gente está buscando demasiado este es el que la gente está buscando demasiado vamos con este entonces vamos con el clásico que traía recordemos las notas principales menta vainilla y lavanda vamos a ver si esto lo logra hay algunos clones no lo vamos a negar de esto no hay un porongo no hay nada salvo el tató como dice acá tincho que es cierto pero de esto hay varias copias vamos a ver cuántas similitudes ah no porque esto parece que tiene tiene más bochín ahí tiene ahí hay unas copias bueno sin ir más lejos el de milano que vale dos monedas está bastante bien recreado hay que comprarlo ahora se lo merece olvídate pero bueno por ahí este ahora probamos también tiene una calidad o sea me tiene que impactar este impacto este impacto pero este con tantas copias que hay tengo tengo que decir está muy muy bien hecho como para decir compro esto si no te digo porque también hay un cuba dando vueltas no sé si el cuba rosa no sé por qué no los tengo pero dicen que no duran mucho no bueno yo no tengo ningún cuba tengo todavía pero ya está da igual somos dos boludos ahí está este ahora es igual la lata la lata es igual igual a veces flasquita mirá la idea está la base está el torso ya era demasiado la base está yo viste que viste aunque me quedé pensando en el no no esto es tremendo en el Bulgari tremendo aparte es mi perfume favorito el Bulgari Mande Black a día de hoy sigue siendo mi perfume favorito mirá que ya probé cientos de perfumes que onda esto y a ver vamos a ver hasta acá llega y la verdad que se siente muy bien lo siento espectacular este cual es copia perdón este es copia a ver este que te parece a vos como un veredicto cruza bastante parecido si 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 amigo es más está bastante intenso sí porque este venía bastante flojard últimamente está más intenso este que este este está mucho más intenso porque debe estar copiando las primeras versiones bueno sé yo estoy yendo esa porque es una pelotudia que estoy hablando pero se me hace que no sé quizás algún batch más power me gustó mucho más power sí dos aperturas impresionantes Martín me encantó ahora están iguales a ver original ahora qué buen perfume este me encanta están iguales se siente lamenta he visto el noventero pero sigue para mí yo luego lo usaría a morir ahora no lo puedo usar lo que se le cante si pero a ver Nero hace un rato probamos un par hace un rato probamos un par con Martín que era el amigo del solete no 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 ni mi abuelo lo usaría eso mira lo que te digo que está a muerte imagínate bueno che como soy Alejandro de buen espectacular yo pruebo dos y vos uno perfecto re forro che como va esto eh no va como piña la verdad aparte sale mucho más intenso no puede ser y bueno por ahí como ya te digo repito por ahí estará copiando algún batch más antiguo la verdad que si esto perdura en el tiempo con la vez con la calidad que está saliendo o sea con la salida y tiene un buen rendimiento liate vamos a ver qué pasa con esto esto es esto si sería un buen hallazgo porque no hay muchas copias de esto del ADN en sí hay uno de Baez que se llama Santorini que garpa che el tapón bueno ya si quieres Glacier Bold sal te digo que ya sale eh ufff nooo esto va como piña sabón alto sandboxing buenísima si viste me pasa que está copiando al debó clásico porque no hay esa parte maderosa si si a ver no esto está buenísimo no siento la madera que tiene no el de perfam al menos ahora hay que ver después no no pero boludo un caño no no tremendo amigo a ver por ahora impresionante si si es más parecido a este bueno pasame esa lata así ya viste con el abuelo esto chicos lo sacamos dale vamos a poner acá abajo bueno eh hacemos un corte de 15 minutos y esperamos el secado dale nos vemos en breve chao este la calidad tiene esto a ver ahora que anda el secado vamos a arrancar dale bien estamos aquí de nuevo bueno vamos a ver que onda el secado martín por ahora hay que admitir que nos quedamos sorprendidos tremendo no tocamos los blotters nada para ver que onda con el secado ahora no se como logran esto la calidad sobre todo a ver yo viste vos ya viste que tengo ahí como 80 árabes vos tenés que probar después la proyección ahí tengo como 80 árabes algunos están buenísimos otros no tantos la verdad es esa muchos piensan ahora a ver algunos hasta no me gustan como están logrados como se ponen en el secado obviamente en el canal vamos a ir hablando de todos esos que tengo y más siempre se van sumando más yo me compre el camra porque me dijiste contralo y que onda no tremendo es una bomba no no te lo pones y no no la gente me ha dicho che alejate un poco o sea es que eso es una bomba nuclear es tremendo tremendo por lo menos las primeras tres horas y te moves y lo sentís es eso es eso vos mismo te lo sentís o sea tiene una estela pesada si es tremendo bueno las primeras impresiones fueron wow fantásticas vamos a ver qué pasa ahora ya pasaron como 15 minutos este perfume que no hablamos por si no lo conoce porque nosotros ya hemos por sentado que hay gente que no conoce este es un perfume que tiene tabaco creo que era rom también bueno rom creo que era mucha especia especia es un perfume hermoso invernal esto es invierno puro seductor buenísimo cuero cuero vamos a que pasa mi perfume favorito te lo repito bueno ahora está buenísimo pero se puso hasta un poco como un poquito frutal te podría decir o algo medio ahí igual está hecho un caño un caño a ver este se lo come crudo para mí esto esto viste no está nada esto no hay nada no hay nada pasa que están muy reformulados estos no esto no no olvidaste acá desapareció si no desapareció o por ahí porque es tan fuerte esto pero y eso también pasa pero bueno se lo comió crudo no no a ver por ahora que ya pasaron como 15 20 en total que lo pusimos mantuvo el ADN no se fue para cualquier lado como ya viste digo mutó un poquito que si es un poco más ligero por así decir no tan pesado como en el principio pero igual no 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 hay que pasar repito no salgan comprando cagando eh porque esperen reseña de esto sí que voy a hacer reseña rápidamente porque vale la pena hacerlo rápido porque es muy buscado por ahora estoy sorprendido bueno vamos con el de mal clásico dale a ver voy yo este primero con el original recordemos que esto es una vainilla con lavanda y menta sí que está buenísimo la menta tremendo y la lavanda también este lo siento más potente la estructura está impecable la misma calidad casi prácticamente por lo que siento y un poco más potente sí 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 coincido la verdad increíble hay que ver después con la proyección todo pero la verdad que me quedé impactado qué onda brother me encantó me encantó la calidad más allá de la calidad más allá de la potencia la calidad aromática tremenda la similitud por ahora tremenda hay que ver después el rendimiento esto al lado de esto ya sabemos que aparentemente esto se lo como crudo sí sí ya está acá no hay nada no hay nada eh y acá está bueno vamos a ver qué pasa también con el que es muy buscado los dos más este son estos dos para mí los dos más buscados son estos este ya tiene un ADN viejo hay gente que no le da pelotas pero este sí eh voy a oler porque se ve que no copia copia al levo le parfum copia al clásico al levo común acá está full mucho está y acá también están parecidos a mi criterio están ahí sí 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 están casi misma intensidad todo están iguales que no es poco ojo no es poco o sea es un golazo iguales acá están iguales empataron lo siento igual empataron en aroma intensidad todo para mí esto por ahora luego de 20 25 minutos no sé cuánto hace que lo pasamos esto es un empate un poquito más cítrico esto este este el original mira a ver si me parece a mí sí apenitas un pelín más cítrico este es como más denso exacto un poquito más denso tal cual ojo quizás puede ser que tenga alguna un poco de no sé no este no este se siente mucho más el coco si el sándalo está full una piña ahí y el sándalo si no si este copia este copia al levo ok mi resumen personal ahora vamos a decir el tuyo el que copia el vulgar in man in black al momento está mejor no sé si estará copiando una versión antigua de lo que era esto la calidad sobre todo la calidad aromática un 10 no sé qué sé yo la similitud es impresionante también muy parecido hay que ver cuánto dura pero desde ya te digo si te gusta de esto a ver ya ya venís con esto opuesto y te digo ah olvidate no 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 nadie va a ver ahora sí lo que sí tengo que destacar es que este por más que esté reformulado tiene una estela decente yo cuando lo uso porque me encanta la gente me lo siente obviamente mañana ya estoy llevando este al oficino a ver qué pasa olvidate bueno mi conclusión con lo que sería la copia de el de mal es que es más intenso el árabe la calidad aromática es excelente también e incluso es más intenso que el origen si totalmente y mi conclusión con el levo es que están totalmente empatados en cuanto a calidad por lo menos en lo que es la salida o medianamente ya el secado o el secado en sí no pero no sé qué pasará una hora eso vamos porque voy a decir chiro se fue a la mierda no sé no creo bueno esperemos que no pero están empatados tal cual vos qué opinas yo te voy a dar un puesto a ver primero segundo y casi empatado tercero acá pero primero este primero este por la esto es la calidad todos tienen una calidad de puta madre ahora la calidad que le sentía a esto es es un perfume carísimo ahora mi pregunta les tenía fe la posta eh te digo la verdad le tenía más fe a esto que a esto bueno porque nunca se logró copiar bien a esto salvo como te digo parecido ahí el dato no pero viste me quedo con esto no no olvidate no 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 ahora yo a este no le tenía fe porque amigo porque había visto una reseña por internet que decía que no que zafa que va por el camino pero bueno más o menos bueno pero vos es tu perfume cabecera esto o sea que no te lo pueden discutir nadie no lo conozco al cien por cien esto me encanta pasa a mi con el Amen cuando viste Rick él es Tim Amen buenísimo buenísimo ahora entre esto y esto te voy a hacer una comparación con la música este lo siento como una voz que le pusimos un al original si el original tiene un poquito más de high más de agudo pero levantado dos puntitos si este tampoco más abajo y este tiene los medios un pelín más arriba un pelín más arriba es un poquín más denso más pesado los medios graves si es cierto eso es lo que noto este como un poquito más chico pelín el cítrico ese se siente solo para entendidos esto solo para entendidos olvidate comparto al cien por cien amigos si comparto bueno muy bueno el unboxing si tremendo la verdad unos descubrimientos la venís rompiendo la verdad que si gracias por estar ahí gracias Martín por haberme acompañado no a vos por invitarme como siempre guarda que se viene un unboxing acá con el Tincho y con otra persona que seguro que la van a conocer olvidate eh así que en breve gracias por haber venido amigo a vos te quiero mucho gracias nos vemos chao bueno ya 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 Gracias.